Es importante, digamos, tener noción de que, al igual que en todo materia de derechos humanos, este tipo de normativa, por un lado, es una conquista de la lucha de un sector de derechos humanos, en este caso referido a las mujeres, pero también, de alguna manera, responde a un deber legal, jurídico legal, que asume el Estado a raíz de la firma y la ratificación de una serie de convenciones internacionales. No es caprichoso, no responde a una moda, sino que es parte de un deber internacional que tiene el Estado a raíz de convenciones internacionales, como la Convención Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, también en la órbita del Estado americano, la Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer, llamada Belén do Pará, y a nivel nacional tenemos la Ley 26.485. Que es en el marco de esa ley que se introdujeron modificaciones, incorporando, como se dijo ya acá, una nueva modalidad de violencia contra la mujer. Que es el acoso callejero. Exactamente. ¿Dónde tiene que ir una mujer aquí en Paraná si es que se siente víctima de acoso callejero, doctor? Bueno, al incorporarse esta figura como una nueva modalidad en la 26.455, la misma ley prevé la posibilidad de hacer denuncias en cualquier juzgado. Juzgado de familia, por ejemplo, un juzgado de paz, también en la policía. En cualquiera de esos lugares estaría habilitada para ir a hacer la denuncia. También es importante... ¿Esto cuándo se implementó? Esta sanción es del 16 de abril. Usted sancionó ahora, digamos. Hace un par de semanas. O sea que no se han registrado seguramente denuncias. Entiendo que no en base a esto. Claro. Pueden existir anteriores, digamos. Pero también es importante otra cuestión, como en todo lo que pasa con la violencia de género. La capacitación de los operadores jurídicos, o sea nosotros los abogados, y también de todos los funcionarios judiciales. Entonces, desde que te toma la denuncia, hasta el juez que va a dictar sentencia. Para poder advertir que esta situación se enmarca en este tipo, o en esta modalidad de violencia. Sebastián, ¿hay estadísticas aquí en la ciudad de Paraná, desde el área de la mujer, con este tipo de cuestiones? Sí, existen estadísticas. Nosotros en la Subsecretaría de la Mujer, de acá de la Municipalidad, realizamos tanto en el año 2016 como 2017, dos sondeos estadísticos en toda la plataforma urbana de la ciudad. O sea, arrojaron los dos números bastante parecidos. El que a nosotros más nos interesa es el de 2016, que nos marca que un 60% de las mujeres de Paraná habían sufrido de acoso callejero alguna vez en sus vidas en el transporte público, o en algún espacio de acceso público, digamos, un espectáculo, un boliche, independientemente de la edad. Después tenemos datos diferenciados que tienen que ver con un 60% de las mujeres eran jóvenes, y el dato también que para nosotros es muy importante es que un 7% de mujeres mayores son las que reconocieron que alguna vez en su vida han sufrido acoso callejero. Esto tiene que ver con lo que hablamos con Andrea, la cuestión generacional, ¿no? Sí, totalmente. Que antes se naturalizaba la situación. Totalmente. Que de hecho en otras estadísticas, en otros números podemos ver que las mujeres mayores posteriormente, al final de la encuesta del sondeo, terminaban cuando nosotros les decíamos el significado de violencia de género o... La cuestión generación de género o... Gracias.